Buenas gente, estamos en Pokémon Luna Estamos en la isla Ula Ula, si no me equivoco Y acabamos de hacer la prueba del capitán del Super Ultra Ganga Que es un local abandonado No sé si era este, creo que sí Me enfrenté a un Pokémon muy raro, tipo Pikachu, pero fantasma Y ahora lo que me interesa es ir a por Cigarde Porque he mirado donde estaba Y espero llegar para este capítulo ¿Esto no puedo subirlo? A ver Con todoterreno, ¿no? A lo mejor No, no lo sube, ¿eh? Hostia, pues yo quiero ir para allá ¿Quién lo puede subir? Charizard, a ver, puedo volar Pero no creo que me deje ir a donde no he ido todavía Lo mismo no es en esta isla, ¿eh? ¿Dónde está el Cigarde? Sí, sí es en esta isla Era en la ruta 14, creo A ver, vamos a volar a la isla A la aldea Tapu, más bien Y yo creo que desde aquí Estaba cerca de la ruta 14 en un laboratorio, según he leído Aldea Tapu Debería ser por aquí arriba Porque no sé qué ruta es esta, pero bueno A ver Ruta 15 Creo que tengo que ir ahí delante que hay pelea ¿Será ese el laboratorio? No creo Ahí ya había entrado Esa gente quería pelea Oye, ¿y por aquí hay algo? Aparte de una bala ahí en el suelo Hiperpoción Vamos a ir aquí Y ya miraré más adelante Pero no estoy lejos, ¿eh? O espérate Mejor miro primero Y así Si me dan al Cigarde lo puedo estrenar Aldea Tapu Tengo que ver dónde está la ruta 14 Ahí abajo En el mapa yo veo como una piedra No sé si será eso ¿Tú qué te cuentas? ¿Quieres pelea o algo? Si guardáramos un tesoro en una burbuja de arácnid Estaría más seguro que en una caja Sí No sé lo que me has dicho, pero sí Tienes toda la razón A ver, esto es pistas entrenador, ¿no? Sí ¿Cuál es la ruta 14? Esta es la ruta 14 Por aquí he venido yo O lo mismo no Sí, yo estaba ahí abajo antes, ¿eh? Tiene que estar por aquí el laboratorio ese Colt no te desafía Vale, un pez Creo que salgo con Raitu, ¿no? ¿O no? No, Primarina Es verdad Hostia, no los he curado Solo tengo a este Y encima estoy paralizado Te cagas Voy a hacerle un rayo burbuja Aunque no le voy a quitar una mierda A ver si... No creo que me lo cargué Obviamente es de agua Pero si consigo ganar el combate Iré a curarlos Bueno, si me va a hacer salpicadura Este es el Magikarp, ¿no? De... Del Pokémon Luna Bueno, Magikarp que hace fracaje Uno fuera Creo que tenía otro más Mira, se ha curado Yardos Este en teoría yo creo que me puede fundir, ¿eh? Al menos Que le haga un ataque Z de estos Ojidos tiernos, ¿qué hacía? Es que no lo pone, ¿no? Podría dormirle, ¿eh? Le baja el ataque yo creo, ¿no? Sí Me baja la defensa ¿Qué podemos hacer? Vamos a intentar dormirle Dormido Vale, yo creo que Voy a aprovechar un ataque normal Área burbuja Por ejemplo Y luego si la cosa se complica Uso el Z Esto no creo que le haga mucho daño No es muy eficaz Y se despierta Vamos a usar el poder Z directamente A ver si le gano No creo, ¿eh? Siendo tipo agua Aunque le quitaré más Que si le hago un ataque normal Venga, ataca Hostia, pues La mierda esa de acariciarlos y tal Recuerdo que lo hice Para evolucionar Al Raichu Me parece Pero con el resto, ¿no? Y espero no tener que volver a hacerlo Que era un coñazo No le mato Pero yo creo que Del siguiente ataque sí Si no me mata él Claro, que me ha bajado la defensa Pues estamos los dos ahí, ahí, ¿eh? Voy a usar Rayo Burbuja Creo que es más potente A tu casa, chaval Te he ganado con un Pokémon paralizado Medio muerto Nivel 37 Coldo Ah, si yo tuviera la caña de Nereida También podría haber ganado Eso sería una caña que me darán, ¿no? Para pescar y tal Me la suda un poco Vale, el centro Pokémon Estaba aquí arriba Yo voy en busca del laboratorio No creo que esté aquí, ¿no? En el centro Pokémon Es que Recuerdo haber leído Que estaba al lado de la ruta 14 O algo Pero Sí que es verdad Que no he mirado ningún vídeo De la localización Ni nada También A ver a qué nivel me lo dan Que esa es otra Oye, por aquí arriba Antes no había podido pasar Es aquí el pelea Ah, vale, vale Que no Que esto es el camino A la liga Pokémon Vale, vamos a volver Por aquí abajo A ver si está por aquí Aunque ya te digo Que yo por aquí Espérate ¿Puedo subir por aquí? Sí Esa es la balde antes Que no he podido coger ¿Y esto lo puedo saltar? Sí Pues es que no veo nada, ¿eh? ¿Esto qué es? Supermercado Aquí hay un arca de cigarde ¿Dónde estará el laboratorio este, tío? A ver ¿Cómo se miraba el mapa? El mapa Lo que pasa es que no lo puedo poner en pantalla completa El mapa, creo No, poquedes no Qué cojones Quiero mirar el mapa, tío Alola Supermercado abandonado Centro Pokémon Monte de Anaquila Casa Ether Podría ser por esta zona de aquí Yo creo que era en esta isla, ¿no? Aquí arriba hay algo Que no sé lo que es Casa Ether ¿Será ahí? Yo que sé Y aquí abajo No sé, voy a Voy a mirar en la casa Ether esta Porque aquí en el local abandonado No creo que sea, ¿no? Que haya un laboratorio secreto o algo No creo no Vamos con Tauros Que irá más rápido Vale, la casa Ether Espérate ¿Por aquí qué hay? No, por ahí estaba la liga Pokémon Y tengo que ir ahí a pegarme Vamos a pegarnos con este primero A lo mejor Este camino como no lo he mirado A lo mejor hay algo No creo que tenga que ir al centro Pokémon, ¿eh? Ni nada Hostia, un Sandryu Ya podrían ver empezar con otro Pero este Sandryu ¿Es de hielo o de qué? No sé si el Impactorino le hará algo, ¿eh? Vamos a probar Sí Supongo que es tipo hielo, ¿no? Se ha quedado a nada Bueno, y me lo puede fundir, ¿eh? Encima crítico Tres golpes Vale, le hago el último Impact Trueno Da igual que lo quites, ¿eh? Vas a palmar Marowak Vale, pues el Impact Trueno contra este sí que no va a servir Vamos con... Psíquico Aunque debería cambiarlo, pero bueno Es que me da pereza Golpe Me va a matar Se veía venir A ver Rage 1 que está debilitado Vamos a sacar a... A Beware Porque lo voy a quitar ya del equipo Así que va a ser prácticamente su último combate Usa... Tumba... Demolición No sé si va a ser muy efectivo esto No creo No afecta directamente Vamos, Beware Es tu último combate Te tienes que lucir, tío Es que... Atadura Tumba rocas Tiene una mierda este también Tumba rocas No creo que le haga gran cosa Súper eficaz, ¿en serio? A ver si se pega el solo No, no se pega el solo No parece que... Me quema Venga, venga Le gano Eso seguro Y al otro igual En teoría Porque el otro estaba ya medio muerto Suiria al 40 Creo que es el que más nivel tiene, tal vez Creo que el 40 es el máximo que tengo yo De mi equipo No quiero cambiar de Pokémon Y vamos a usarle... Un tumba rocas, mismamente Total, está ya muerto Pues este seguramente haya sido el último combate de Beware Si pillo al cigarro de ahora Claro Nivel 32 Que de poco te va a servir ¿Has ganado? Vale Es que por aquí abajo No parece que... Esto parece una costa y ya está No parece que haya nada No, no hay nada Eh, un arca de cigarro de aquí ¿Puedo cogerla así? Sí No sé cuántas tendré ya de estas Pero... Lo deberé tener al cigarro de cuando me lo den Pues a un 50% o tal Vale, vamos a bajar y vamos a pegarnos ¿Por qué tengo que mirar esta casa? Vaya, ha sido más rápido de lo que esperaba No me extraño Os paséis el día perdiendo el tiempo en combates contra mocosos Pues ahora me toca a mí O sí Yo me quiero pegar con esa, eh Vale, vale Me la dejan a mí Te dije que si volvías a meterte con el Team Skull Ibas a acordarte Te ibas a acordar de mi cara, ¿verdad? En fin Yo quiero esa que parece la más chunga de los tres La comandante Skull Francine te desafía No me he pegado yo nunca con esta, ¿no? Que yo recuerde O sí Un Golbat Que bien me vendría el Raicho ahora Sweetie Venga, coño No podía empezar otro Vamos a cambiarle Por Tucano Pájaro contra Murciélago Bueno, Tucán, más bien Colmillo venenoso me va a envenenar seguro Se veía venir Vale, se cura el suelo Vamos con Pico Cañón A ver qué tal Ah, vale Este era de dos turnos Pfff Hostia, no me acordaba yo Del rayo confuso del pesado este No te pegues, ¿eh? No te pegues, ahí está Ah, por qué poquito, tío Respiro creo que me curaba a mí mismo Tengo Pico, taladro y chirrido también Coño, pues ya podría haberle matado Con lo que se ha quedado Bueno, se me ha quitado la confusión Parece Lo bueno de esto Es que yo ahora mismo Tengo el pájaro este Pero no tiene por qué aprender vuelo Porque ya Supuestamente tengo un Charizard por ahí Que hace lo del vuelo Eso está bien Saladle Vamos con Chirrido Vamos a bajarle la defensa Tóxico Yo no estaba envenenado ya O me curé yo solo o algo Creo que solo tiene dos Así que no va a poder cambiarlo Vale, me he curado Si... Lo mismo le mato de un golpe, ¿eh? Pero si se lo bajo más, seguro Vamos con Chirrido de nuevo Me envenena de nuevo No creo que me vaya a curar otra vez Este... ¿El pájaro tenía algún poder Z de estos? ¿De ataque? Creo que sí, ¿no? No recuerdo cómo era No, no lo tiene Yo creo que con un Pico, taladro Habiendo usado dos Chirridos Le fundo Al menos que me mate ahora Que me ha matado A ver Tenemos a... Musdale Una fuerza equina O algo que es ataque físico Me lo quito del medio rapidito O Terra Temblor Vamos a usar Cuerpo Pesado Envenename lo que quieras Y a tu casa No es muy eficaz Pero le he quitado todo Por el Chirrido Te he fundido Buah, ahora mismo me doy grima a mí misma Pues sí Con esos pelos Eres un entrenador formidable Lo admito Ahora entiendo por qué tantos miembros del Team School Han tenido problemas contigo Pero si quieres recuperar a ese Pokémon Tendrás que ir al pueblo Po Tú y nadie más ¿Qué Pokémon? Ahí es donde tenemos nuestra guarida El jefe te estará esperando No tardes ¿Qué Pokémon? ¿Se referirá al Cosmoc y la Lilia esa? No sé No, la Lilia está aquí Y el Cosmoc ese igual Pobre Guzzi Esto es imperdonable Vale, pues Yo sé que el El Cigarte está por aquí O sea que podría cogerlo antes de ir Lo que no sé es en qué parte Dale esto a Guzzi Esto a Jungos Caramelo raro ¿No me lo puedo tomar yo? Espero que Jungos esté bien Venga, vamos Tenemos que ir a rescatarlo Ah, vale Es el Pokémon de la niña Yo quiero a Cigarte Déjalo un poco Anda Mira, este es el Con el que me pegué yo Mi Q ¿Será el mismo? No creo, ¿no? Vamos, era ese Pero no sé si es el mismo Aquí no hay nada De hecho Recuerdo haber pillado Un arca de Cigarte ahí Pues Voy a hacer un corte Yo creo Y voy a mirar A ver dónde coño Está el Laboratorio del Cigarte Este Porque no me acuerdo Así que nada Hago un corte Y ahora seguimos Vale Ya sé dónde está Lo que no sé muy bien Es cómo ir hacia allí Voy a mirar el mapa Un poquito más de cerca Vale En teoría Está en una zona Que yo no he ido todavía Es donde estoy Pero más al norte Y cómo podría llegar Hasta allí A lo mejor Haciendo surf Creo, ¿eh? Creo que haciendo surf Más o menos Por donde estoy Es posible A ver Vamos a salir aquí A esta costa No, lo que pasa Que hay piedras ahí Un peliper No me interesa El peliper Te mato de un ataque Por mucho que llueva Nada, vamos a huir Me interesa Ir a por el Cigarte Espero poder cogerlo En este capítulo Lo que pasa es que Oye, este tío No estaba antes aquí ¿Quién es? ¿Quién eres tú? ¿Qué te cuenta Señor misterioso? Lo veo y no lo creo ¿Acaso será hoy Un día especial? Alguien ha dado Con sus huesos En tan lóbrego lugar Van a temeridad O simple desdicha Aza Poco importa decir verdad Pues el resultado Es ineludible Un combate contra mí Pero antes de lanzar La moneda al aire Dime, cara o cruz? Cara ¿Qué? No te hagas el interesante Dime, que ha salido ¿Cómo es? Cara, claro Desprendes una luz deslumbrante Bueno, ¿qué? ¿Nos pegamos o qué? La victoria te pertenece Y como premio Te revelaré con gusto La información que precisas Sarpedo Ese es un tiburón Si no me equivoco Sarpedo En el buscamontura Vale, entonces Ya no voy con Laplas, ¿no? A lo mejor voy con este Que va más rápido Pulverizar Hasta la roca Vale, perfecto Como pueblo Po Vale, pues era por aquí Pues el cigarde Lo pillaré de camino Porque está al lado De la ruta 16 Vale, tenemos Propulsión de sarpedo A ver Lo que pasa es que Quiero ir por aquí primero Aquí hay algo, ¿no? No, pero Ahí no me deja Espero poder saltar Estas rocas En teoría me ha dicho eso, ¿no? Que la rompía o algo Fineón No está mal este Y está a buen nivel Pero ya tengo a A Primarina de agua Eh, Matimao Esto no hace nada A lo mejor Esas rocas no valen No se suponía Que esto Dice Puedes atravesar Las rocas Mentira Que falso Huye, huye Espérate Espérate Lo mismo podemos bordear Ah, vale Se refiere a las rocas esas ¿Qué es eso que hay ahí delante? ¿Un tentáculo O un tío nadando? Tengo dos Pokémon Bastante jodidos Ahí Dos debilitados Ah, es un tío nadando Vale Le puedo comer o algo Encima quiere pelea Te vas a enterar De qué se siente Cuando te atacan Con estrategias acuáticas ¿Qué estrategia? Yo quería pasar Y te has puesto un medio, tío Shomin Este es vasco seguro Tentacruel Bueno, con Sweetie No debería haber problema Y solo tiene a uno Yo creo que de una hostia Bueno, está a buen nivel, ¿eh? Vamos con Patada Tropical ¿Qué ha usado? Bueno, sube su defensa Hoja mágica Y te vas para tu casa Yo creo, ¿eh? De hecho, si te hubiera usado Ah, no ¿No se va para su casa? O sea, no le quita una mierda Súper eficaz Ahora sí que te vas a ir a tu casa, hombre Hostia, no le quita casi nada, ¿eh? Nivel 41 Aromaterapia ¿Eso qué hace? A ver Pone lo que hace Cura todos los problemas De estado del equipo Con un suave aroma No está mal, ¿eh? ¿Y danza caos? ¿Qué hacía? Danza histérica Que confunde a los Pokémon Que están alrededor Vale, vamos a cambiarlo Por eso, entonces Olvidamos Danza caos Y que aprenda Aromaterapia De hecho, en el próximo combate Si lo uso Puedo curar A los que están envenenados Vale, creo que es por aquí Vamos a mirar aquí Esta costa Que debe haber algo Aunque el camino Era por el otro lado Buce oval A ver si hay algún Arca de cigarde O algo Hay dos tíos ahí Que creo que quieren pelea Vamos a nadar Con Lapras Por aquí tiene que estar El laboratorio Ruta 16 No quiero pelea Ahí hay un aval ¿Será este el laboratorio? Creo que sí, ¿no? ¿Qué os contáis? Te estaba esperando Quiero explicarte Cómo funciona El dispositivo regenerador Así es Sí, va siempre al grano Creo que será aquí, ¿no? Pero antes Déjame comprobar Los elementos Que has logrado reunir Veo que entre núcleos Y células Tienes más de 10 elementos Creo que sí El dispositivo regenerador Es un aparato diseñado Expresamente para cigarde Y he cogido más de 10 Hay más de 20 Que yo sepa, ¿eh? Esta máquina Permite llevar a cabo Tanto su síntesis Como su de... No sé qué Cuando hablamos de síntesis Nos referimos a construirlo Simple y llanamente Hay que ver Cómo eres, Sina Verás, hay dos patrones De síntesis posibles El primero consiste En combinar un cigarde Y que ya tengas Células adicionales El segundo Implica la creación De un cigarde Totalmente nuevo A partir de células A mí darme al Pokémon Y los a tomar por culo Anda Se refiere a literalmente Desmontar a cigarde Es decir Devolverle a su estado celular Tras la disgregación Las células vuelven Al arca de cigarde Cien elementos Entre núcleos Y células Eso ya lo sabía La forma cambiará Dependiendo del número De células Y núcleos Que se reúnan Cigarde aparecía en caros Cuando el ecosistema Se encontraba en peligro Este no es legendario Que yo sepa O sea es raro Y ya está Tal vez su presencia aquí Presagia algún tipo De calamidad en arola El único modo De excepcionarse Es reunir Todas las células Y núcleos Si pero me lo dais O no A lo mejor Si lo cojo aquí Que quieres hacer Sintetizar Crear de cero O usar un cigarde A ver A ver Que patrones hay Células O un ejemplar Que ya tengo En mi equipo Crear de cero Entonces Un 10% Nada más Muy poco Hostia Pero no tengo Espacio en el equipo Pues este es el que me han dado Está guapo A ver a que nivel Me lo dan Cigarde Un 10% Pensé que tenía Más células Eh Pone que es un Pokémon Legendario Cigarde adopta Esta forma Al reunir Cerca del 10% De sus células Puede desplazarse A 100 km por hora No quiero Motes Añadirlo A mi equipo Y Beware Tenía algo Eh No se que lleva Pero bueno Quitamos a Beware Minera Evolvente Vale Lo metemos en la bolsa Que no se lo que hace eso Pues nada Tenemos ya Cigarde Vamos a ver Que hace Lo que le he quitado Al Beware Este Ether Total Hiperpoción Oye Esto lo puedo usar Cigarde Está a nivel 30 Vamos a subirle Al 31 Cigarde Al 31 Ah Que tengo otro Ah no No Vale Objetos Pokeball Tal 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 Defensa Garra Rápida Oye El agua Mística No Pero es que la otra Ya lleva La mierda Esa Para hacer el ataque Especial La primarina Pues no se donde está Lo que le he quitado Al tío este No lo veo En botiquín No Estatuilla Rara Que hace Néctar Rosa Tampoco Era Hombre La campana Alivio Podría dársela Alguien Fragmento Cometa Directo Vamos a darle Directo A A Cigarde Que aumente La posibilidad De ataques Críticos Vale Y que pasa Si ahora Le doy A Sintetizar Y usamos El cigarde Lo mismo Poder Juntar Más células Desde aquí O algo Vale Necesito más Eso es como Para evolucionarlo Directamente Cuando tenga más O sea Aumentarle Hay una bala Ahí Como coño La cojo Esto se puede Romper Con Tauros No Con Tauros No Y con Musdale No Tampoco Se puede Pues no Tengo ni idea Bueno gente Tenemos a Cigarde Así que Vamos a ir dejando Por aquí El capítulo Hostia Que mareo ¿No? Pues nada Lo dicho Tenemos a Cigarde Así que Beware A la caja Guardamos La partida Se ha guardado Vale Pues le queda Muy poquito Al juego La verdad Porque A lo mejor Queda un capitán Más Lo que es La liga Pokémon Y No sé A lo mejor Unos 4 o 5 Capítulos No más Así que nada Nos vemos En el próximo Vídeo Gracias.